Ay, se puede, se puede No, para no regañar ¿Por qué? ¿Por qué, cipote? ¿Por qué? No, papá Esto es continuo, dijo ayer Esto es continuación de lo de ayer Ahora, corecito, es el día Se llegó el día más esperado de todos nosotros El día que va a llegar la cena navideña ¿Dónde compartimos? Amor Cariño Claro Sí, sí, uno Creo que no le va a costar abrir este regalo Ay, Diana ¿Qué pasó? ¿Qué dice? ¿Qué dice esto? Mirá, mirá Blanco, espérate Le vamos a decir La cámara ¿Poner la cámara enfrente? Vamos a decir Video, video Ah Mire cámara La Diana me dijo Empezar a grabar Pero no me dio este teléfono Hasta ahorita me va a decir El blanco, pero ya empezamos Claro Mi modo, ya empezamos Ah, está bueno Sí, está bueno Y después que lo pase para el otro Feliz Navidad, decíle Sí, Feliz Navidad, decíle Feliz Navidad ¿Qué noticia? Ya tenemos Wi-Fi Ya tenemos ¿Ya tenemos o vamos a tener? Ya tenemos Guachave Pasito Rico Dona Obvio, claro Rico Dona Aquí, ¿ves? También no puede faltar el pan francés Obvio, claro Por cierto Y también, miren, ven Los regalitos Miren, ayer venimos a grabar aquí el cuarto Y vimos que no había mucho Pero este regalo que ahí no va a costar abrir No Ale, te vas a dar todas las grapas Pero si ese va a costar, este va a costar peor A saber de quién es A saber de quién es Pero, miren Yo siento Yo siento Yo siento que es mío Yo no lo compré ¿Por qué? No me acuerdo de quién es quién Ay, qué bonita Ay, la soba La noca tenía que ser La zaradita tenía que ser Yo guardé A mí, mira A mí me tocó una persona Ajá Yo No Ya, ya, ya No, me cae tan mal Que hasta lo peor le compré Qué oso O sea, dije yo Ah, entonces soy yo Esto es lo que quiere No Mire, esto es lo que quiere Sí, eso, lo que tal Yo creo que nadie me... Lo que sea Y todo raspado Los zapatos Porque a la usada fui 50 o 50 En 50, ¿te la dejaron? 50 o 50 Mira, eso que te sobra el cabal 50 A mí me cayó uno de 49 99 Ajá Imagínese Y mira, me sobraron 3 centavos Ajá Vamos a saber Vamos a saber quién es la persona Ajá Ajá Allí vamos a saber quién es Y esa persona va a ver el video Y vamos a hacer que te deje un abrazo con esa persona y un beso también Me resbala por todo mi cuerpo con una margarina ¿Parece esa margarina? Ajá ¿Como una margarina? Ajá Sale para mochar en el lobo Ajá Sí Imagínate que sea... Ajá 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 negando, porque papi se apartó y le dije, hey, y se va papi chugar, allá venía el pobrecito porque Liz Mari también le cargó no sé qué y venía con una cosa de regalo, feliz cumpleaños ah pero está bueno pero siento que no quería esas bolsitas pero está bueno porque en favor a cualquiera se le hace mi marido no hace nada bueno yo te dije, él te iba a hacer el paro y no estuviera renegando como el bicho te fuera a salir y yo como que ya sobró como 50 centavos porque 49, 50 me salió el regalo esos 50 centavos acá va la bolsita, no que pueden bolsas negras, ¿verdad? con lo de pellaco ya complete entonces ¿cuánto valía esa bolsa? 5 dólares valía 5 dólares valía la bolsa que vamos a comprar no sé en el dólar sí, tío en el dólar lo compró y ellos lo compran 5 dólares por eso llama dólar porque no hay cosas de dólar miras la bolsa si, ¿cómo la le vale? esa bolsa sí no entonces ¿qué vieron la cara? sí ¿qué vieron la cara? ¿qué vieron la cara? a mí no ¿vos por qué me mandaste a comprarla? sí era tuyo el dinero pero no yo siento que lo de la bolsa siento que no hay ningún problema porque al final cuando uno abre los regalos creo que lo que menos se fija es en la bolsa y uno va a lo que importa lo de adentro va ajá solo la rompemos feliz cumpleaños ven y compro de esa bolsa que tienen voladita encima a los que tiene como 5 o 6 dólares le costaron para que en el momento rápida ajá 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 ahí vamos a andar ahora porque no nos miramos ay dios negro ajá bueno gente ahora sí llegó el día más esperado de todos nosotros que es la cena navideña dije triste porque triste porque el día lo dejamos acabado porque acabado es verdad el ayinaldo y eso es cierto hoy es el día más esperado del año el ayinaldo y eso muerda ¿cómo? grande uy nosotros no las hemos visto patrón patrón si todo todo así como yo porque porque no le da comida claro así le voy a decir en vez de decir le voy a dar un regalo a tu suegra o algo y ya que tu mamá anda por aquí le vas a dar un regalo de navidad yo la caja de café le voy a sacar mira de tu hijo lo hubieran invitado ahora la cena navideña que ya que es un día de amar y compartir no lo hubieran invitado a la catering también hubiera invitado yo le creo que está acompañado la conoce más o la conoce pero no te va a echar las aguas y va a decir también que que pues iba a decir que en el micrófono del diablo vamos a todos regamos a toda la familia pero Vengo a Tarzán A Chita A la Tóxica Quiero ver A la Tóxica A la Chita Este es Armando Armando va a traer Se le borró la sonrisa Se le borró la sonrisa ¿Sabes cómo van a ver? Como una de las chibolas de navideña Así va a venir Chibolas Una pelota Ahí viene Armando A noche A noche me mando un gallo ¿Qué onda? ¿Qué haber de comida mañana? Lo mismo le dije yo Ahí te voy a caerme El mico peludo Eso Usa el mico El mico El mico va a venir Más con cintura El mico El mico Y hasta el mico Ya le dije yo que en siguiente vamos a hacer una semana inglesa Y de verdad Invitémoslo entonces Invitémoslo Esto que sea al revés Que el mico le va a dar las cachetadas Y la Angie va a invitar a Joelito Es cierto Es que hoy es un día donde toda la gente de todos ¿Qué le va a dar a Jerry? Dame ¿Qué le va a dar a Jerry? ¿Qué le va a dar a Jerry? Un beso Un beso Un beso No hombre No hombre Hoy es un día donde todos nosotros traemos a nuestros familiares Incluso compartimos con los albañiles Los albañiles también traen sus familiares Sus niños A Chilolo va a traer la Jenny Dije la Jenny que desde hace un mes rebuscó para que lo deportaran Para tenerla Échale la migra vieja Está bien Mi familia no va a dar a Jerry Y la Ale quien trae a la Ale Es cierto Todos nosotros Todos nosotros Hablando de que el sapo hace la tóxica Que el va a traer la novia El ya lo hace Nosotros con la Ale Son familia Van a venir Mi amor Toma Quita la canasta que nos hicieron Aquí está la canasta que nos regaló nuestro patrocito Le va a dar a Jerry Están las negras de la quincea No lo pides mi amor Vamos a ahorrarnos un mes Ya vamos a comer en la casa Un mes nos ahorramos ya con esto Y el otro mes ya empezamos de nuevo a comprar Ya veo que a media fiesta se agarra la Ismany con la tía Yane Y Henry es mío No es mío Y Henry La Yane Esperate Está hablando de todos aquí Y la norma quién va a traer ¡No! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ay! ¡Ay! Y la sarca, sarca, ¿quién vas a traer? Se le fue Una navidad Muy triste